Un festival que marcó época, en donde nacieron las mejores canciones y se consagraron las mejores voces de México. Festival Otro Tributo Inolvidable, 50 aniversario. Acompaña a Enrique Guzmán. Recordemos solamente nuestro amor. Mario Pintor. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. Cristal. María del Sol. Rocío Banqueros. Carlos Cuevas. Imelda Milla. María, María. Alberto Ángel, El Cuerpo. Yo no voy a la guerra. No condena cualquier religión. Ariadna. En mi soledad, trato de olvidar. Y muchos artistas más en una noche increíble. 6 de diciembre. Auditorio Nacional. Boletos en Ticketmaster. Y en nuestros programas en vivo. Otro Tributo Inolvidable. El Cuerpo 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 Inolvidable.